Y es que Tigres y Rayados parece que están muy cómodos con lo que están haciendo. O sea, simplemente creo que es un nivel muy alto de confortismo para las plantillas que tienen. ¿Por qué hay una zona de confort? ¿Por qué hay una barrera que simplemente los directores técnicos no quieren sobrepasar para poder dar un espectáculo muchísimo mejor del que están andando actualmente? Diste en la tecla, mencionaste directores técnicos y eso es. O sea, Víctor Manuel Bucetich no es porque no lo intente, simplemente su sistema no se basa en eso. Y en el caso de Miguel Herrera, pues es un técnico más desordenado, por así decirlo, que aprovecha la buena plantilla que tiene Tigres, pero no le saca ese potencial para desarrollar un buen fútbol. Yo te explico por qué, porque clasifican dos al repechaje, ¿sabes? Y en promedio ocupas 21 puntos para entrar. O sea, ya con esas bases, ¿qué puedes exigir?